pero es que he visto a este barista en tinder buenos días cafecitos me hace gracia porque antes siempre he empezado los vlogs como con muchísima energía comí este americano buenos días cafecitos y ahora que voy a la academia me tengo que levantar muy temprano hoy tampoco es tan temprano si veis hay como luz afuera son como las 8 y cuarto aquí como a las 8 ya empieza a salir la luz y tengo como literalmente 45 minutos para salir a tiempo de mi casita y irme a la academia simplemente os quería dar la bienvenida a este vlog como de fin de semana estamos a jueves ahora hoy no lo podéis ver pero está lloviendo está lloviendo súper poco pero teníamos con abril pensado un plan demasiado estético demasiado como diferente pensaba que sería como súper buena idea hacerlo básicamente hay una marca de cosméticos como de crema de manos de jabones para el cuerpo se llama non-fiction y es muy popular aquí en Corea es como coreana la marca y literalmente han abierto una pista de patinaje en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad os pondré una foto de cómo se ve esta pista de patinaje y pues obviamente es el sitio donde todo el mundo quiere ir estos días lo que pasa que tienes que hacer una reserva para ir y la reserva era cara valía como 45 mil wones como quizás como unos 35 dólares más o menos quizás no es tan caro porque te incluye la pista de patinaje los patines y todo eso pero si compras un regalo de esta marca a través de la aplicación de Kakao te incluye también la entrada a este sitio por lo que abril es muy lista y compramos los regalos más baratos de esa página web para conseguir el ticket y al final nos acabamos gastando solo 35 mil wones como 25 dólares más o menos en fin que tenemos la reserva para ir hoy que era jueves lo que pasa que cuando está lloviendo cierran la pista de patinaje supongo como por seguridad pero también lo bonito de esta pista de patinaje es que está como construida está montada en un hotel donde ves las vistas de todo Seúl y con un día así de nublado pues no se va a ver bien la ciudad todavía no hemos cancelado porque no es oficial son solo las 8 de la mañana pero es lo que me ha dicho abril y que cree que van a cerrar la pista aún así me voy como a medio preparar pensando me voy a llevar las cosas para ir después de la academia a la pista de patinaje ojalá el día se despeje y podamos llegar a ir a esta pista de patinaje si no pues iremos la otra semana y de hecho me ha llegado el regalo de esta marca que hicimos para poder reservar así que lo vamos a abrir ya que... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Mirad! creo que ahora se ve mejor es literalmente como un llaverito en forma de osito no, no eso se me hace demasiado adorable de verdad que adoro las marcas coreanas siempre que compras algo en las web te ponen como muestrecitas te ponen algún regalito no sé es como su marketing es muy bueno en fin vamos a ver lo que compramos creo que no compré lo más barato lo más barato era como crema de manos pero dije James tienes tantísima crema de manos en este One Room que no necesitas más por lo que compré esto pero mirad que pequeño por eso era tan barato wow tenemos aquí otra tarjetita de Navidad vale esto es literalmente súper pequeño pensaba que era como más grande en teoría es como un set de jabón corporal y crema para el cuerpo pero es diminuto la verdad que sí que es bastante aesthetic lo voy a poner en mi baño y voy a olerlo porque este olor que se llama como santal ¿cómo se llama? santal cream es buenísimo es como una especie de imitación del santal de Le Labo que ese es carísimo de París pero este no es tanto que bien huele me encanta cafecitos eso es todo lo que os venía a contar por ahora me tengo que dar muchísima prisa para llegar al tiempo a la academia disfrutar del vlog que más No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me encanta tu outfit abril, como para Rainy Day. Ok, nos hemos cambiado de sitio porque aquí se ve como más estético y hay más luz natural. Sí, mucho mejor. Lo hacen como al vapor estos panes. Es muy suave. Está trabajando Félix. Mirar cuántas cubumas hay aquí dentro. Pero vamos a probar. Me gusta más plane. Manifestando mi futuro One Room algún día. Voy a vivir aquí, cafecitos, os lo prometo. Pero es tan caro. Estos son como 10 millones de depósito y como mil dólares cada mes. Y se considera barato. O sea, no es lo más caro. Pero me encantan. Guau. Imaginaros aquí la camita. Pero es muy caro, ¿no? Es muy caro. Pero yo estoy pensando abrir. O sea, esta calle podría ser de Keydrama perfectamente. Guau. ¿Se ha grabado Keydrama aquí? ¿Cuál? 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 Ah. Y un publicista de One Room T.O.P. Guau. No sé. ¿Yójin Gangnam, sabes? No. No sabéis a dónde vamos ahora. ¿Abrí? ¿A dónde vamos? Vamos a ver el tarot para James. Me van a tirar las cartas en un tarot. En Corea del Sur eso es algo muy popular que hacen como las parejas cuando están enamoradas o cuando empiezan la relación. Pero yo voy a preguntar por mi vida amorosa. Como en plan love life. A ver qué nos dicen. ¿Qué nos dicen. ¿Qué nos dicen. Es malo? Oh my god. Esto es muy opinión. Lo que es 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 lo que es. Pero si no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡No me piensan así! ¡Oh! ¡Soltera! ¿Soltera? ¿Soltera? ¡Sí! ¡Soltera! 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 ¿Tienes estar en diciembre? ¿Ahora en diciembre? Sí, mucho. Un año es bueno. Un año es bueno. Un año es bueno. Pero si el año es bueno, no es bueno. Pero si el año es bueno, no es bueno. Y cafecito salimos del tarot. Básicamente, primero he preguntado por mi vida amorosa y ella sin yo decirle nada, ella ha dicho que yo pensaba mucho en mi exnovio y que tenía mi exnovio metido en la cabeza y es 100% verdad. O sea, yo siento que no lo he superado. Y me ha dicho que si no lo dejo como ir, like move on, voy a estar soltero tres años Tres años. Tres años. Pero que si no, puedo estar nueve meses. O sea, si aprendo como a eliminar su nombre, puedo solo como nueve meses y encontrar el amor. ¿Ha dicho como en mayo? En mayo hay algo bien. ¿En relación a mi vida amorosa? No, pero mayo es para tu visado. Ah, ¿no? ¿Eso no era febrero? Ah, sí, sí, febrero. Sí, mayo, vida amorosa buena. Y luego he preguntado por el visado de Corea y básicamente decía que en diciembre estoy muy estresado, que estoy trabajando mucho y eso es verdad, pienso. Estoy pensando demasiado. Y estoy pensando demasiado, pero que enero y febrero se ve bien, ¿verdad? Sí. Y eso es todo. Y Abril ha preguntado por su trabajo y dice que también bien, ¿no? Sí, pero también es muy similar con James, como pensando mucho en mi trabajo o algo así. Pero bueno, si venís a Corea cien por cien tenéis que hacer como una sesión de tarot, porque aquí es muy popular, entonces eso es todo. Ahora ya nos vamos a casita. ¡Adiós! Oh, saludo. ¡Un jamón! No me voy a preparar, no me voy a preparar. No me voy a preparar, no me voy a preparar. Pues conmigo, no me voy a preparar, no me voy a preparar. ¡Cafecitos! Terminamos la academia. No sabéis el frío que hace hoy O sea, supongo que como con la lluvia ha llegado el frío Estamos más o menos como a menos 5 grados O sea, me preocupa que se ponga a nevar muchísimo Dicen que la semana que viene vamos a estar como a menos 20 grados Lo que... Eso es muchísimo frío No estoy preparado Y os dije varias veces que esta semana tenía un examen Al parecer lo entendí mal No sé, supongo que realmente tengo que practicar mi coreano Porque entendí que teníamos examen esta semana Pero pues no hemos hecho ningún examen Pero 100% en esta academia hay exámenes en las clases de mañana En las de tarde no hacíamos Pero eso, al menos he estado estudiando y practicando los deberes Así que cuando tengamos el examen lo voy a hacer bien Ahora me dirijo a comer el chicken mayo que tanto me gusta Y el plan de esta tarde va a ser encontrarme con Chuls Creo y vamos a ir a un café Y 100% tengo que enviar los paquetitos de skin care De los sorteos que hago en los vlogs de los miércoles Uno lo tengo que enviar a España y el otro a México Así que espero que me dé tiempo Porque la oficina de correos o del servicio postal Cierra a las 6 de la tarde Por eso nos damos prisa Quizás os estáis preguntando ¿Por qué James estás comiendo con la chaqueta y el gorro puesto? Si estás en un restaurante Pues como os dije Aquí en Corea es muy común que la calefacción esté puesta en el suelo Pero hay restaurantes o cafés que no sé si es porque el edificio es antiguo O porque no han querido como reformarlo No hay calefacción en el suelo Y a no ser que pongan estufas o radiadores Hace muchísimo frío No tanto como en la calle obviamente Pero aún así, o sea, hace fresquito Entonces, para no pasar frío Chaquetita y gorro Chaquetita y gorro Mira, sí, va a mí y yo son Cafecitos, la verdad que enviar estos paquetes es todo un espectáculo Porque yo no hablo nada de coreano Y es como que ponen muchas restricciones Entonces me preguntan que qué hay en la caja Y cuánto pesa cada cosa y cuánto vale cada cosa Y qué tipo de persona es la que lo va a recibir De eso espero que puedan llegar bien a vuestras casitas Pero apreciar por favor el esfuerzo que hago Y estoy enviando uno a España y uno a México En el de España como que no me han puesto muchas restricciones Ya lo han recogido, o sea ya lo han como aceptado Pero para lo que es como Estados Unidos, Latinoamérica Y creo que Canadá también Ponen muchas restricciones de ¿Por qué le estás enviando un regalo a tu amigo? Está diciendo algo de México, ves No sé si lo habéis escuchado Porque se pensaba que estaba enviando como los dos a España Pero uno es a México Y lo que os decía Ahí hay como carteles que dicen las cosas que no puedes enviar Y creo que si como superan como los miligramos O los gramos de un producto No lo pueden aceptar Pero como ellos no abren la caja Pues no saben lo que hay He tenido que mentir un poquito sobre el contenido de la caja de México Pero es simplemente para que lo puedan aceptar Pero esto es un secreto Actualización, me ha dicho que el de México Solo puede ser enviado por avión Obviamente yo había puesto como surface No sé cómo traducirlo al español Como por envío terrestre Pero no entiendo por qué el de España Me deja enviarlo por tierra Pero el de México no Si igual hay que cruzar el mar Es muy extraño Pero eso No sabéis el espectáculo que le he montado a la pobre señora Porque sobre todo con el de México Me ponía muchos problemas diciendo que No lo podía enviar porque medía como centímetros de más la caja Y yo como que no, no, no Por favor señora Este paquete tiene que llegar a México Me he inventado que es como para mi madre este paquete Que es el cumpleaños de mi madre Y que por favor, por favor Le tiene que llegar el regalo Pero al final ha sido todo un éxito Porque me lo ha dejado enviar ¡Ah! Pues a mí no me chico queso Sí, amor Es algo que te los tragabas Pero no sabes queso con la mastica ¡Buenos días, cafecitos! Estamos ya a día de sábado Me he levantado hoy bastante tarde Pero es como realmente el primer día de la semana Que he podido descansar de verdad Me he levantado con muchísimo gusto A las doce y media del mediodía Son ahora ya la una Me tengo que dar un poquito de prisa Porque el plan de hoy va a ser bastante interesante Estoy todavía un poquito dormido Por eso estoy bebiendo mi ex americano Pero he pensado que la semana que viene Ya es el día 24 Y la otra ya es el 25 Yo voy a celebrar como las fiestas de Navidad Con los amigos de Félix Y con Félix El próximo viernes Que no sé qué día es exactamente Y el domingo 24 me voy a encontrar con Abril y Álvaro Y un amiguito suyo para ir a cenar Eso creo que lo llaman Nochebuena En Nochebuena voy a ir con ellos Y por último el día de Navidad Lo voy a celebrar con Jules y Paula Así que hoy toca ir a comprar regalitos Porque si no voy hoy Durante la semana voy a estar muy ocupado Y no voy a tener tiempo Para Jules y Paula Tengo súper claro lo que les voy a comprar Por cierto, si sois Abril, Jules, Paula, Álvaro o Félix Manuel Dejar de mirar este vídeo Porque voy a enseñar vuestros regalos Así que no va a tener gracia Pero soy Jules y Paula Súper claro, ya tengo decidido el regalo Pero me falta como escoger el regalo Para Abril, para Álvaro Para el amiguito de Álvaro y Abril Que voy a cenar con ellos Luego para Félix Y para sus dos amiguitos Uno de ellos, ya lo conocisteis Bueno, os habéis conocido a los dos Pero uno es Aaron Manuel No sé si os acordáis de él Que fuimos a Songshu a pasar el día Pues eso, tengo que comprar regalitos Para toda esta gente Así que me vais a acompañar en Myeongdong Y hoy hace muchísimo frío Os voy a enseñar por qué se ha puesto a nevar Espero que se vea la nieve Así que esa es la responsabilidad Que vamos a atender hoy Y me gustaría comer algo como así Como alguna sopita O algo ligero Porque ayer estuvimos comiendo el Marashanguo Ese que es como el maratán Pero frito Y no sabéis cómo pica eso Me duele muchísimo la barriga Es la última vez que como algo tan picante Como el Marashanguo Me voy a duchar Y nos vamos a Myeongdong Me he ido a buscar una de estas bobas Que tanto me gusta Y mirad que adorable es el vasito Lo han puesto así como de Navidad Vale, y hablando de este sitio de boba Tengo demasiado chisme sobre el barista Sabéis que yo voy a este sitio de boba Especialmente porque el barista que trabaja ahí Creo que es como el barista superior O el manager Porque siempre está como mandando a la gente Es demasiado atractivo Cafecitos, os lo he dicho un millón de veces Pero el chisme en corto Luego os lo cuento cuando llegue a casita Con todos esos detalles Pero es que he visto a este barista en Tinder Entonces ya me estoy como creando aquí Un K-drama en mi cabeza con este barista Pero eso Ahora toca disfrutar del boba Patitas de gallo Algún día las quiero probar Son ricas Hay muchos más grandes De vuelta en casita Y os voy a enseñar Y os voy a enseñar todos los regalos que he comprado Perdonad que no he grabado mucho en Miondong Os tenéis que imaginar Que estamos a una sensación térmica De menos 20 grados Había muchísima gente por la calle He ido al centro comercial No al centro comercial Como si... Bueno, como una especie de centro comercial Al lote Y literalmente no se podían dar De la cantidad de gente Que había comprando cosas para Navidad Que lo entiendo Pero eso Ha sido un poco agobiante Incluso después del Miondong Me he ido a encontrar con un cafecito Y normalmente siempre sois cafecitas Con las que me encuentro Y nos la pasamos genial Pero esa vez me sorprendió que ese chico Como que estaba aquí en Corea de visita Y veía mis vídeos de YouTube Así que nos hemos ido a por un café Hemos estado contando chismes Entonces, en fin Os voy a enseñar lo que he comprado Para mis amiguitos Empiezo supongo por Jules y Paula De verdad Si sois Jules, Paula, Félix, Manuel, Álvaro O cualquier amiguito mío No miréis este vlog Dejarlo de mirar Porque voy a enseñar vuestros regalos Como os he dicho Para Jules y Paula Era lo más fácil Ellas también viven en un one room como yo Y lo que hacemos Para que no huela tan mal Es como usar incienso Y hay esta marca Que se llama Aesop Que es así como más elegante Creo que es como de Europa No sé de qué país Pero venden unas cajitas de incienso Que son muy caras O sea, me he quedado como alucinada Con el precio de este incienso Y nada Pues simplemente es como un incienso Así como más elegante Más fancy Y he pensado que les gustaría Porque incluso Ellas me mandaron la publicidad Que les salió por Instagram De James, tienes que comprar este incienso De Aesop Entonces pensé Regalo para ti Obviamente me he tenido que comprar uno Para mi one room De hecho ya lo he abierto Porque quería saber qué olor Hay como tres tipos de olores diferentes Así que he comprado los tres Y que escojan ellas Pero yo he escogido El de Inoki Canela Y como Cloth No sé qué es eso Pero así se ve Luego para Félix Manuel Y sus amigos En realidad a Félix Manuel Siempre le estoy regalando Cosméticos y skin care Que me regalan los pop ups O que tengo por el one room Pero para sus dos amiguitos O sea, bueno Y también uno para Félix He comprado estos Beast Crab Os pondré una imagen En la pantalla Yo lo llevo usando Muchísimos años En Navidad A mí siempre me lo traían Como Papá Noel O los Reyes Magos Y es básicamente Como un jabón hidratante Pero exfoliante Y en la ducha La verdad que se siente Súper gustosito Es como de los mejores productos Que tiene Lash Entonces les voy a regalar Esto a cada uno Y a los dos amiguitos Todavía les tengo que dar El mango que les traje De Tailandia Entonces se lo pondré Todo junto con un Sony Angel Que por cierto He comprado una caja Llena de Sony Angels De 100 dólares Estoy un poco loco Lo sé Pero eso Y lo pondré Como todo cute Obviamente grabaré Como la reacción de ellos Abriéndolo No os preocupéis Y luego por último Para Abril Está así como empaquetado Así que no lo voy a abrir Pero os pondré una foto En la pantalla De lo que he comprado En L'Occitain Le he comprado como Ese gel que os dije Que es tan hidratante De como almendras O no sé De qué está hecho Y lo puedes usar Como para depilarte Lo puedes usar Como aceite corporal Como jabón Como gel de ducha Le he comprado Una botellita de eso Y también Una crema de manos La crema de manos De esta marca De L'Occitain Es la mejor Que hay en este mundo Se siente súper ligera No es pegajosa Puedes tocar el móvil No se queda como la marca En el móvil En L'Occitain Me han dado como Muchísimas muestrecitas Y os quería decir O sea Habéis visto alguna vez Con algún key drama De alguna chica Que trabaja como En los centros comerciales coreanos Tiene mucha presión Por no llegar a las ventas Eso aquí en Corea Es una realidad Muy muy grande Porque siempre que vas a comprar Este tipo de tiendas Te están persiguiendo Y te están como convenciendo Para que compres más Y compres más Y tamaño más grande Y gastes más dinero Por eso he mandado Estas muestrecitas Para que las pruebe Y pues vuelvo a comprar Y esto no es un regalo Me lo he comprado para mí Pero las lentillas Que uso de colores Estaban de oferta Así que me he comprado Como cuatro Y si alguien se pregunta Son las Russian Smokey Eye De la marca Olens Y para Álvaro Y su amiguito O sea Y el amiguito de Abril Porque es amigo de Álvaro Y Abril Abril y Álvaro Son como amigos De la infancia Les he comprado Ok ¿Qué tan raro Os parece que regale Esto como regalo? Es básicamente Como un limpiador Corporal De hombre Pero va genial Es uno de los mejores Descubrimientos Que he hecho De la cosmética coreana Se llama como Super Cool Wash Y la marca Es esta de aquí Esto te lo pones En el sobaco En la axila Lo dejas como Un minuto Te lo lavas Y creerme Que el olor O sea Casi no hace falta Que uses desodorante Y Álvaro va mucho Al gimnasio Por lo que quizás Le va a venir muy bien Esto Y espero que el amigo También vaya al gimnasio Pero en fin Este va a ser su regalo Y una vez terminamos Con este haulcito De regalos navideños Os vengo a contar El chisme Del barista Vale a ver Yo sabéis que siempre voy A este sitio de Boba Que curiosamente Este sitio de Boba Lo descubrí por mi exnovio Y el barista Que hay trabajando En la localización De Myeongdong Porque esto es como Una franquicia Es increíblemente guapo Es increíblemente guapo Yo desde el primer momento Que lo vi Yo me enamoré de él Dije Uy este chico Que guapo Encima habla inglés Habla coreano Habla chino Creo que él no es coreano Es chino Porque todos los que trabajan ahí Hablan como los tres idiomas Perfectamente Cosa que me parece De ser una persona Muy inteligente En fin Que siempre que íbamos A comprar el Boba Con mis amigas Yo les decía Chicas Este hombre Es demasiado atractivo Este barista Y encima como que yo Intuyo que puede ser homosexual Porque ya sabéis Los homosexuales Como que un poco Tenemos un radar Que a veces falla Pero a veces no Y yo pensando Pensando Entonces yo me puse A investigar en Instagram El Instagram del café Y descubrí El Instagram De este barista Pero pues ¿Qué iba a hacer? Yo no soy de esas personas Que abren a la gente Por Instagram Para ligar O sea Yo no sé hacer eso Si hubiesen clases De cómo ligar En esa sociedad Yo atendería esas clases Con mucho gusto Y me pondría a estudiar Sobre ese tema Porque tristemente Yo no sé ligar En plan Soy introvertido En ese sentido Por ejemplo Mi amiga Jules Siempre me dice No pero escríbele Mándale ese mensaje Y yo como que No qué vergüenza Soy incapaz de hacer eso En fin Que descubrí eso en Instagram Pude ver sus fotos Y dije Vale es muy guapo Porque cuando está trabajando Como que Todos siempre llevan gorra Y mascarilla No lo ves muy bien Pero en las fotos Comprobé que Efectivamente Era muy atractivo Resulta que ayer Yo estaba bastante aburridito Y me descargué Tinder Cosa que os he dicho Varias veces Que a mi Tinder No es mi aplicación favorita Para ligar Y de la nada Me descargué Tinder Y estaba haciendo aquí Swipe swipe Y me encuentro A este chico Y yo No este chico Me suena demasiado Vuelvo a ver su Instagram Lo vuelvo a buscar en Instagram Y tenía las mismas fotos En Tinder que en Instagram Por lo que Efectivamente era él Pero No sé Como que me dio Mucha vergüenza Capetitos Y no le pude dar Y no me atreví a darle A me gusta Entonces tuve que darle A no me gusta Y me arrepiento mucho Pero Me da como mucha vergüenza Porque el 100% Me reconocería O sea No creo que vayan muchos Estranjeros A este como Café de boba Por lo que seguro Que si ve mi foto Sabe quién soy Y me daría mucha vergüenza Y aparte Cuando vas a un café O a cualquier sitio De restauración Obviamente van a ser Amables contigo Entonces tampoco Quiero pensar que Ay Es muy amable conmigo Porque le gusto Simplemente debe ser amable Con todos los clientes Porque es buena persona Pero Este es el chismecito Lo he visto en Tinder Y ahora estoy como que Arrepintiéndome De no haberle dado A me gusta Que yo Siento algún tipo de conexión Con este chico Quizás son solo ideas mías Pero ya me estoy intentando Imaginar aquí Nuestra vida futura Pero también las cartas Del tarot me dijeron Que ahora mismo No hay espacio Para el amor En mi corazón Y que me espere a mayo Por lo que estoy un poco Confundido No sé qué hacer Lo que sí que tengo claro Es que me arrepiento De haberle dado Como no me gusta Si fuese ahora 100% le hubiese dado Como super like O me gusta Obviamente por favor En los comentarios Voy a estar leyendo Estoy pensando De crearme incluso Otra cuenta de Tinder Para que me vuelva a salir Este chico Y darle a me gusta O la próxima vez Que vaya al café Al de Stade Baba Porque hoy estaba Y decirle Como Ay cómo estás En plan No es que no Eso no podría ser O sea yo no me imagino Ligando de esa manera Pero comentarme Si sois las personas Que definitivamente Ligáis por Instagram Y que hagáis así Likes Y seguís Y abrís por mensajito Miráis las historias Y es que no puedo hacer eso O sea es como Que tengo una negación Muy grande en mi cabeza Hacia eso Simplemente porque Me da vergüenza O sea me da muchísimo vergüenza Creo que voy a terminar El vlog aquí Porque mañana No tengo ningún plan Como os digo Hace mucho frío No me apetece salir Voy a estar editando Este vlog Y como haciendo De ver este coreano Así que esto es todo Por esta semana Nos vemos La semana que viene El próximo miércoles Ok bye 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 bye